El otro día se lo preguntaba esto a un artista y me decía, sí, para poder firmar autógrafos. Tal cual. En la caractura. Para tener un objeto de colección, ¿no? Total, total, total. Yo estoy lleno de CDs, he regalado un montón, pero me quedan todavía un montón. En mi época también me llené de long plays. Tú no has conocido eso. O sea, los conozco, no los he disfrutado, pero los conozco. Pero como curiosidad intelectual nada más, pero no has grabado. No, no, no. Tú no has grabado long play. No, 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 long play no. Bueno, y en un momento determinado también eso desapareció. Y yo dije, bueno, ya nos quedaremos con el CD después de por vida. Uno siempre cree que lo provisional es permanente. No. Y no hay nada permanente. Yo creo, Chema, y tú acabas de decir algo bien interesante, que no hay nada permanente. Yo creo que estamos en una constante transformación, en una constante búsqueda. Y, por ejemplo, eso es Siempre te vas, ¿no? Que es mi nueva canción, ¿eh? Siempre te vas, efectivamente. Es seguir buscándome, seguir encontrándome. Ahorita, además, con Siempre te vas. No sé si en algún momento te lo conté, pero yo antes de la pandemia estuve viviendo un año en México. Viví un año en México. Mi rutina era estar mitad de la semana allá, mitad de la semana acá. Hacer gira de conciertos. O sea, la verdad es que estaba a mil por hora. Vino la pandemia, todos nos encerramos. Y ahora, con este single, que estamos viendo acá. Estamos viendo el video. De Siempre te vas. De Siempre te vas. A ver, a ver el video. Estamos escuchándolo y es un himno para ese gran amor al que extrañas, ¿no? Ese gran amor que en algún momento se fue y que quizás no volvió. Esos amores que... Siempre es así, te voy a decir. No, esos grandes amores que se van. Siempre se van estas desgracias. Perdón, es la vida. Y que las extrañas, ¿no? Las extrañas, por claro. Ahora, tú sabes que sin extrañeza, o sea, no hay amor. O sea, el amor requiere el extrañamiento. Total. Mira, yo que viajo tanto, yo que viajo tanto y que de verdad que tengo una muy linda relación con mi esposa. Y Karen y yo tenemos muy claro cuál es nuestro sueño y nuestro proyecto en común, ¿no? Yo la apoyo, ella me apoya y tenemos claro por qué el alejamiento. Y es porque tengo que seguir creciendo, porque México es un gran mercado para mí. México es tremendo. Es un mercado precioso que además... Te ha ido bien en México, ¿no? Tuve la suerte de que... ¿Por qué? ¿Por qué crees que te ha ido tan bien en México? Yo creo, la verdad, es que tuve la suerte de poder conectar con el público. Tuve la suerte de, por ejemplo, oír toda la gira de Alejandra Guzmán en México, que fueron más de 15 fechas, donde por fecha me veían 15.000, 20.000 personas, que claramente no me conocían. Claro. Pero que terminaba... ¿Qué tal presentación? Pero que terminaba cada una de las presentaciones que duraban 10, 15 minutos y lograba que todo el estadio saque sus celulares, prenda luces... Ah, era en estadio la cosa. Era en estadio, sí. Claro. Sí, no, ha sido una experiencia y... 15.000 personas. Y de cada uno de esos conciertos, pues, se generan nuevos seguidores, te empiezan a escuchar y así es como se empieza a picar piedra. Y Alejandra Guzmán es tan, iba a decir, loca. Esto, exótica como parece. Es una mujer exótica, pero a la vez... Te digo que es una genia. Es genia. Chema, es impresionante lo que esa mujer transmite en el escenario. Imagínate, una energía. Yo vi ese show 15 veces, pero cada vez que lo veía, yo veía... Novedades, cosas nuevas. Cosas distintas en ella. Y la energía, porque ya no es una chiquilla tampoco. Y la energía que tiene de un desgraciado. Yo, del corazón. Tú no has conocido a su padre, por supuesto. Bueno, tú sabes que... A Enrique Guzmán. A Enrique Guzmán no lo conozco, pero estuve en un evento y él le dieron un premio. Sí. Y es una eminencia, ¿no? Es una eminencia. En México, bueno, acá también, ¿verdad? Sí, sí. Muy famoso, pero claro, él cantaba canciones menos enérgicas que su hija. Total, total, total. Entonces su hija ha salido con una adrenalina, pues, oye, que te mata. Sí, pero de verdad que el público... Y otra cosa importante, me preguntaste que por qué crees que yo empecé a lograr cosas en México. Porque, no sé si te lo han dicho antes, pero la cultura mexicana y la idiosincrasia peruana y cómo sentimos y cómo nos expresamos es muy parecida al Perú. Muy. Es verdad. Les digo, quien conoce México quizás no comparte mi opinión, pero yo lo que sentí es que es un Perú mucho más grande. Y eso, bro. La primera vez que llegué a México, estaba viviendo yo en un barrio muy legatoso, muy pitupón, pero salí a la calle un día y me comencé a encontrar con puro peruano. O sea, unos patas que eran mochica, chismu, de todas maneras, con su barriguita, su correa y todo. Y digo, ¿estoy en dónde? ¿Estoy en Ferreñance? O sea, yo creo que es un país y sobre todo el calor del público, yo que lo puedo comparar con mi público aquí en Perú, es muy parecioso. Es gente maravillosa, así como la peruana. Yo acá tengo un público maravilloso y creo que pude poder empezar a replicar un poquito eso allá. Y bueno, vino la pandemia, se me cerraron las puertas y ahora toca volver, hermano, volver a comenzar de cero. Parece que se van a abrir en pequeño, o sea, con poco público, ¿no? Bueno, allá hay conciertos masivos y acá en Perú sí se va a empezar a abrir, estoy muy contento, pero igual gracias por tocar el tema porque sí es importante mencionar que nosotros los que tenemos la responsabilidad de subirnos un escenario, creo que a la vez tenemos que tener mucha responsabilidad en cumplir con los protocolos. Claro, claro, es correcto. Porque si hemos tenido la bendición de que ya se empezaron a abrir las puertas de los conciertos, es nuestra responsabilidad que esa puerta se mantenga abierta. Y para que se mantenga abierta tenemos que hacer caso. Sí, es verdad. ¿Tienes ya previsto dónde va a ser tu primer vivo? Todavía no, ya empezaron a sonar los teléfonos. ¿Dónde te imaginarías que te encantaría regresar a ver al público a la cara? La verdad es que en cualquier parte del Perú, donde tú me digas, pero que haya una cantidad importante de personas que griten, que canten conmigo y que sobre todo podamos sí respetar. O sea, yo eso sí quiero ser muy claro. Yo por lo menos en los conciertos de Cioliva los protocolos van a ser muy estrictos porque es la manera de yo contribuir con mi industria. Bueno, en Europa ha habido problemas con el regreso a la normalidad porque muchos jóvenes se han metido pues a discotecas, se han metido a conciertos de rock gigantescos, etc. Y ahí ha habido problemas. Claro, yo creo que con... Sin mascarilla y todo. Es que ese es el punto. Tú puedes estar en donde quieras. Vamos a poner un ejemplo perfecto. Los mitings durante la campaña electoral. Los mitings yo siempre critiqué y lo critiqué de manera muy constructiva, pero ¿cómo es posible que en un miting hayan miles de personas y que a nosotros, los cantantes, los músicos, los actores nos estén cerrando las puertas para trabajar? Gracias a Dios ya se abrió y tú acabas de dar el tip. Pongámonos la mascarilla, nada más. Pongámonos la mascarilla. Bueno, volviendo a Siempre Te Vas, ¿cuánto te ha demorado, entre la idea y la plasmación, digamos, de esto, cuánto tiempo te pasó por Siempre Te Vas? Mira, yo un día me levanté diciendo que tenía la idea de que quería hablar de esta canción de la distancia, ¿no? De un amor a distancia, estos amores que se extrañan, que se extrañan verdaderamente. Y me junté con mi equipo, con los compositores y productores con los que trabajo. Empezamos a tirar ideas por Zoom y todo lo hicimos de manera remota, ¿no? Que es como hoy están pasando las cosas. Increíble. Puedes hacer coros. Puedes hacer coros gigantescos. Puedes hacer reuniones, puedes grabar discos, puedes... Pero todavía estuve en un matrimonio por Zoom. ¿En serio? Sí, un matrimonio por Zoom. Bueno, hay misas, hay matrimonios, hay... En una misa también estuve. Sí, sí. Para pedir por una persona que felizmente se salvó. Se salvó, qué bueno, gracias a Dios. Bueno, está en las plataformas digitales como Spotify, YouTube, Deezer... Deezer, no lo conozco. Deezer. Hay Apple Music. Hay muchas plataformas. Apple Music, qué bárbaro. ¿Qué tal que tiene? Muchísimas plataformas. Todo lo que me estoy perdiendo y... ¿Cómo me estoy perdiendo todo esto? Deezer. Deezer, ¿qué? Deezer. ¿Qué Deezer? Deezer, diga usted, señores. Deezer, ¿no? Deezer. Bueno, es una plataforma muy parecida a Spotify. Muy parecida. Pero la verdad es que... La gran verdad es que siempre te vas, lo puedes encontrar donde mejor... Yo te voy a buscar en YouTube. Por favor. Que yo lo... Bueno, YouTube acabamos de pasar el millón de vistas en apenas una semana, así que estoy muy contento, muy agradecido. ¿En una semana un millón de vistas? En una semana y... Y bueno, la próxima semana nos vamos a México, Chemita, y a darle. Ese es presidente para evitar problemas. No, 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 olvídate. Un millón de vistas. Cero política. Y te vas a México. Sí. Y te vas a México. Y muevo a México. Bueno, aquí voy a leer los créditos. La canción viene producida por Mango y Navales. Sí, Mango y Navales. Productores que han trabajado con artistas como Balvin, Juanes. J Balvin. ¿Cuántos son los Juanes? Oye, ¿qué dice Juanes? ¿Son varios Juanes? ¿Es uno nada más? Un Juanes. ¿Y por qué tiene nombres plurales? No tengo la teoría. Preguntémosle. Hay que mandarle un tuit. Yo conozco los Juanes, pero bien ricos de la selva. Bien ricos de la selva. Qué rico. A la selva me encantaría volver pronto. No, no he ido. He ido muchas veces. Ha sido, sí. Ir a cantar a Pucalpa, a estar a fotos. Dile a este Juanes que no se ha puesto a Nególa hasta que se le quite la S. Juanes. Juanes. O Juanete. Los Juanes son un montón de gente. Bueno, y en fin, una serie de artistas más, efectivamente. Bueno, mis productores han trabajado con Rake, han trabajado con J Balvin, con Sebastián Yatra, y estoy muy contento, ¿no? Estoy muy contento de estar trabajando con este equipo tan importante. Como te digo, empieza nuevamente la carrera en México, empieza nuevamente la carrera de la gira de conciertos acá en Perú, y a seguir dándole, Chema. A seguir dándole. Tu colega, aunque mayor que tú, en edad, Andrés Calamaro, el argentino, acaba de sacar un disco de dúos. Lindo. Todo por internet, por supuesto, ¿no? Sí, 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 claro. Todo por internet, de manera remota. Hay uno con Judy Iglesias, por ejemplo, ¿no? Espectacular. Y con otros artistas más, pero lo interesante de esto es que todo se hace de manera remota. Sí, y además hoy las colaboraciones es algo bien importante, ¿no? Colaborar entre artistas, colaborar entre peruanos. Como lo dije hace unos días en una publicación en redes sociales, hoy porque tengas más años en la música frente a otro no significa que no puedes hacer algo con él. Más bien, es momento de darnos todas las manos. El que tiene mucho tiempo en la música, hacer algo con el que recién está empezando y el que está empezando a hacer con el que... y retroalimentarnos todos y volver a sacar adelante esta industria tan linda que es la música, que está parada hace un año y medio, ¿no? No te importa que te digan que no le des alas a la competencia. Lo que pasa es que yo creo que... vamos a poner el ejemplo de Gastón. Gastón creo que es el ejemplo perfecto de que... La revolución culinaria. Revolucionó la gastronomía del Perú justamente por eso, porque le dio vitrina a la competencia entre comillas. Yo creo que en la medida que el mercado sea más grande va a haber mucho más para todos y más opciones para todos, así que yo no creo en eso de que no puedes darle la mano a tu competencia porque finalmente mi competencia soy yo. Además ahora ya pues con los medios de comunicación que hay, todos se saben, ¿no? Finalmente que se cree que vas a abordar ya. ¿Cuándo te vas a México? El domingo. ¿Este domingo? Ahorita. Termino esta semana de entrevistas en Perú. ¿Y qué vas a hacer giras o alguna cosa? Sí, sí, me voy a estar en Guadalajara, voy a estar en Monterrey, voy a estar en Ciudad de México, me voy casi 20 días a promocionar Siempre Te Vas, la última canción que he lanzado. Y muy contento, Chema, y muy agradecido por tu tiempo y por tu oportunidad aquí. Hombre, ese Oliva, caramba, que bien, te veo bien, hombre. Ahí vamos. ¿Tienes hijos ya, no? Dos hijas. Dos hijas. Antonia y Cayetana. ¿Hay un necio antes y después de ser papá? Pero por supuesto. Sí, es verdad. Claro, sí, sí. Yo creo que la esencia de ese Oliva se mantiene y es la misma de siempre, ¿no? Ese Oliva de Ádamo sigue siendo el mismo de hoy. Sí, pero creo que en el camino he encontrado emociones y sentimientos que no conocía cuando nacieron mis hijas, ¿no? Y sobre todo, sé hoy lo que verdaderamente quiero en la vida para mí y para mi familia, ¿no? Que a los 19 años claramente no tenía ni idea. No, ¿qué vas a saber? A los 19 años no sabemos nada, ni dónde estamos parados, ¿no? Así es. Bueno, te agradezco la visita, mi querido amigo. Gracias, hermano. Y te deseo un lindo viaje en México. ¿Cómo comes tú tus enchiladas, tus cosas en México? Todo. Todo, ¿no? Cuando hace hambre se come todo. Cuando hace hambre, muy buena. La comida mexicana fue buena también, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y de repente es picante? Poco. No mucho. No soy tan de los picantes. Claro, claro. Señoras y señores, Esio Oliva. Nos vamos a una rápida pausa y continuamos.